¡Suscríbete al canal! 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 Todo lo que me resta de la vida Sé que no puedo sanar esta herida Sin sus besos Sé que no soportaré Si no vuelves moriré Amigo, la necesito Dile que me estoy muriendo Es insulidad, es un tormento Que me perdone que vuelva No pasan tres minutos Y vuelvo a llorar por ella Siento estallar la cabeza Tan solo por su amor Dile que vuelva Que venga conmigo Pero dile que vuelva Que regrese al nido Amigo, la necesito Amigo, la necesito Amigo, la necesito Amigo, la necesito ¡Adiós! ¡Excelente! Sí señor, cómo no Un aplauso fuerte para la tropa vallenata Mísimas gracias por estar con nosotros Y por supuesto la invitación Para que esté todo el grupo Claro que sí, próximamente estaremos con toda la agrupación aquí con todos ustedes, si nos invitan. No, por favor, ya está yo una vez arreglado esto ya. ¿Dónde los contactan redes sociales, señor Ríos? Claro que sí, a Matura de la Raza en la página de la Tropa Vallenata, en los Facebook, en Twitter y Instagram, toda la raza. La Tropa Vallenata, ahí estamos para todos ustedes. Ahí le ponen me gusta. Exacto, sí es, me gusta ahí la Tropa Vallenata y bueno, pues. Mi estimado, ¿qué tal? No, pues vienes, vienes bien prendido. Vienes bien prendido. No, excelente, así es. Es una sportiva, esto es una sportiva. Vamos a ir al fondo y vamos a ir al corte. Y regresar, gracias. Eh, loco, yo me loco, yo me loco, para abajo.